hola gente de youtube en este vídeo te voy a enseñar cómo solucionar el problema de la lentitud de este equipo de windows 10 cuando se actualizó lo primero que debes hacer es abrir el menú de configuración de windows y para ello vamos a irnos al menú de inicio en la esquina inferior vamos a dar clic y luego haciendo clic en el icono de configuración que está aquí en forma de engranaje vamos a ingresar a la configuración una vez tengas la ventana de configuración abierta selecciona la opción actualización y seguridad que se encuentra aquí en la parte interior luego haz clic en la parte izquierda donde dice windows update y en el apartado en este menú central vamos a dar clic en la tercera opción donde dice ver historial de actualizaciones aquí encontrarás todas las actualizaciones hechas y lo más importante que en la parte superior encontrarás la opción desinstalar actualizaciones vamos a dar clic en ella para ingresar a esta ventana debe aparecer una ventana así como ésta aquí encontraremos un listado de las actualizaciones que tenemos en windows 10 en nuestro computador y seleccionaremos la última actualización verificando la fecha que tenemos actualmente la bueno la fecha en que se actualizó la última actualización lo que vamos a hacer es seleccionarla y vamos a darle clic en el botón desinstalar vamos a desinstalar la porque normalmente cuando un computador presenta lentitud bajo rendimiento después de que se actualiza es porque esa actualización quedó mal instalada vamos a desinstalar entonces vamos a dar clic en desinstalar y ahora nos debe aparecer esta ventana emergente en donde vamos a decirle que sí que la vamos a desinstalar y finalizado nos debe aparecer un mensaje que si queremos reiniciar el equipo vamos a decirle que no por el momento ya que hay que hacer una configuración para que se instale de la manera correcta y no tengamos este problema de rendimiento para hacer esta configuración vamos al buscador de menú de inicio de windows vamos a escribir la palabra servicios y seleccionamos el primer resultado que nos aparece cuando ya tengamos esta ventana de servicios abierta vamos a dirigirnos hasta la parte final y vamos a buscar el servicio llamado windows update aquí vamos a seleccionarlo lo vamos a dar doble clic para abrir sus propiedades y vamos a darle clic en el botón detener y vamos a dar clic en aceptar ya que no deseamos de que windows update nos actualice de esa forma sino que lo vamos a actualizar con el asistente de actualización de micros entonces lo que vamos a hacer por el momento de cerrar esta ventana y ahora si vamos a abrir una página de internet vamos a instalar la actualización a través del asistente abrimos la página de internet y en el buscador vamos a escribir asistente de actualización de windows 10 seleccionamos el primer resultado que es la página de microsoft aquí vamos a dar clic en la opción de color azul que dice descargar el asistente de actualización se abrirá este nuevo contenido si les aparece en inglés como a mí en este caso pues pueden dejarlo en inglés no hay ningún problema o vamos a seleccionar español como lo estoy haciendo en este momento después vamos a dar clic en actualizar al ahora en este botón de color azul y se nos debe descargar un archivo vamos a dar doble clic en el archivo apenas finalice para ejecutar después de ejecutarlo se debe abrir esta ventana que es el asistente de actualización y como pueden ver empieza a realizar una búsqueda de actualizaciones en mi caso yo ya solucioné este problema y me dice que ya está actualizado a la última versión de windows bueno en su caso debe aparecer que va a realizar la descarga de la actualización y luego la va a instalar entonces debemos esperar eso también puede tardar de 10 a 15 minutos porque pues dependerá mucho desde el comportamiento de tu computador o de qué tan rápido sea bueno entonces vamos a tener que esperar apenas finalice esa descarga y esa instalación debemos realizar un reinicio de nuestro computador para aplicar los cambios hechos